Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal que se dedica a traerte lo que está pasando en Puerto Rico, lo que está caliente, lo que está pasando siempre al día. Bien, por aquí están mis redes sociales a las que te puedes suscribir y seguirme. Como siempre te digo, comparte este video con familiares y amigos si te gusta. Este video trata para darle seguimiento a los sueldos del Capitolio. En el programa Jay y sus rayos X sacaron hoy más sueldos de familiares y amigos de Johnny Méndez, de Tomás Rivera Chatz, etcétera. Aquí está el reportaje traído y cortesía de Jay y sus rayos X. Vamos para allá a verlo para que vean el desbloqueo. Al lado del Capitolio hay un edificio que le llaman la sorprendencia del Capitolio, pero realmente es la gente que se dedica a velar por la planta física, la construcción, remodelación del Capitolio. Documentos en poder del equipo de Jay y sus rayos X revelan jugosos salarios de lo que al parecer se ha vuelto un refugio de familiares, allegados, políticos derrotados del PNP, que los meten en la superintendencia que está bajo el Senado en este cuatrino y el que viene bajo la Cámara, by the way. Eso es un acuerdo entre los presidentes de los cuerpos legislativos. Y ahora, bajo el presidente del Senado, así fue como pasó la superintendencia del Capitolio. El Senado tuvo que publicar los sueldos de sus empleos, pero curiosamente no ha querido revelar los sueldos por intendencia del Capitolio. Esta dependencia está encargada de cuidar la planta física del icónico edificio. Justo cuando el PNP entró al poder en el 2017, lo primero que hizo fue despedir a decenas de empleados de esta dependencia que llevaban décadas trabajando bajo gobiernos de ambos partidos. La razón, una supuesta reestructuración administrativa. Pero al parecer, el objetivo era otro. Según esta fuente de identidad hemos protegido, comenzaron a emplear personas apadrinadas con sus mayores a los que habían hodgado otras administraciones. De que ellos llegaron y antes de ellos llegaron ya empleados que abiertamente eran del partido nuevo progresista, pues decían que ellos venían a limpiar la casa, que venían a arrasar con todas las crezas. En el 2017, la hermana del presidente del Senado, Silvia Rivera Schatz, comenzó la superintendencia del Capitolio como la nueva directora de protocolo y actividades. Su sueldo era de 8 mil dólares mensuales, 3 mil dólares más que la anterior directora de esa división. La hermana del presidente del Senado, ella la nombraron como directora de protocolo. Al subirle el sueldo, lo que hace es que crean una plaza llamada gerencial y ahí justifican el aumento de sueldo que fue exorbitante. En esa oficina, realmente ella lo que hacía era coordinar las actividades para la superintendencia, sobre todo lo más que ella hacía era ordinar ferias de salud. Era lo más que ella hacía ahí, ferias de salud para atraer diferentes compañías que a los empleados le verificaron la azúcar, la presión y eso. A ella se sumó Lisandra Maldonado, esposa del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. Su puesto de ayudante especial fue de nueva creación. Se lo tuvo un salario de 7 mil 500 dólares mensuales. Empleados que hacían la misma labor devengaban entre 1.700 a 3.100 dólares mensuales. También la esposa del presidente de la Cámara, que ella centró en el sistema y todo como para que ponche dentro de los empleados de la superintendencia, y ella ponchaba en el ponchador que está justamente al lado de la enfermería. La enfermería que está en el Sotono del Capitolio tiene un ponchador de la superintendencia que está justamente al lado del elevador que lleva a presidencia de Cámara. Y veíamos como ella ponchaba en el ponchador de la superintendencia y subía a trabajar a la Cámara. Nunca la vimos trabajar en la superintendencia. Ella no tenía estelón, ni tenía escritorio, ni oficina, nada. La superintendencia del Capitolio fue contratado como ayudante especial Peter Muller, de Evelyn Vázquez, con un salario de 7.900 dólares mensuales. Anterior a su contratación, este mismo cargo pagaba casi 2.000 dólares menos. Ese sujeto, desde que entró a la administración, siempre estuvo en la nómina de la superintendencia. Pero él estaba, entiendo, como ayudante especial de la oficina de administración, pero él no tenía tampoco escritorio ni oficina. Él pasaba las dos o tres horas que iba sentado en el conference de la oficina del superintendente. Muchos le íbamos entrar y salir. No iba quizás todos los días, pero hay otros empleados de la superintendencia que jamás supieron quién era él. Lo mismo pasa con la esposa del presidente de la Cámara, que nadie sabe quién es esa persona. Pero estos no fueron los únicos con aumentos de salario en medio de la crisis fiscal. A las posiciones como la de gerente de operaciones, gerente administrativo, director de finanzas, director de planificación y hasta la de director de transportación, se les otorgaron salarios con aumentos de hasta 1.500 dólares mensuales. En la documentación obtenida por nuestro equipo de investigación, también encontramos algunas figuras conocidas. En la independencia del Capitolio fue empleada Betty García y Marcos Fabián González, quienes aspiraron al Senado por el PNP. Rolando Meléndez, quien fue presidente de la juventud del PNP. También la hija de la senadora Migdalia Padilla, Lorna Huertas Padilla y hasta la esposa del secretario de Asuntos Públicos, Dos Soto. Linné Rivera actualmente ocupó una posición dentro de la oficina de recursos humanos. Bueno, lo que es impresionante, Tatiana, es que lo que se votó a los empleados que llevaban décadas bajo PNP populares para supuestamente ajustar los sueldos y ahorrar. Lo que hicieron fue aumentar el sueldo. Cuando regresemos, tenemos otros nombres y otra gente que nos parece que usted debería saber. Regresamos cuando tiene el PNP. Recuerden que bajo Rivera Chatz, en la otra administración de Rivera Chatz, ocurría aquel famoso robo donde cinco personas fueron presas, donde básicamente se le dijo a Puerto Rico que se hicieron unas obras de infraestructura por tres millones de dólares en construcción que nunca se hicieron, que se sobrefacturaron las que sí se habían hecho doblemente y tres millones de dólares se robaron. Y todo eso pasó bajo la superintendencia Rivera Chatz. Y esta vez volvemos a lo mismo con todos estos sueldos. Tatiana, en algunos de ellos nos gustaría añadirle un poco de información. Sabemos que tienes información también de una demanda. Correcto, pero antes de eso, aún hay mucha información que el Senado, pues sabemos que no ha querido dividir esto de los salarios de la superintendencia del Capitolio. Nosotros tuvimos acceso a estos salarios por una demanda a nivel federal que fue presentada por ex empleados de la superintendencia del Capitolio y básicamente es por discrimen por afiliación política. Ellos lo que, o los abogados, nos confirmaron esto y lo que nos dicen es que ellos lo que están tratando de probar es que estas personas no tenían que ver en asuntos de política pública. Por ejemplo, estamos hablando de empleados de mantenimiento, jardinería, etcétera, que fueron despedidos. Y básicamente del análisis que pudo hacer, lo que se desprende es que esto es como un patrón de despido de empleados, pero entonces contrato o traigo unos cuantos y le aumento el salario. Eso es lo que más o menos viene pasando de acuerdo a la información que yo obtuve. Yo me pregunto, mientras estaba ayunando Johnny Méndez, con todo el respeto, señor presidente, y usted sabe que yo no juego con estas cosas, pero creo que es algo que el pueblo debe ver. El que hacía el trabajo antes, por el cual usted le pagó a su esposa 7500 mensuales, por ah, 1700. Eso en el ayuno no le causaba problemas, ¿verdad? De como que injusticia. Y lo máximo 3100, Jay. No sé, yo me leería 1 Corintios 13, 8 en adelante, para los frutos del espíritu. Ahí está. Ya vieron más salario, súper, súper grandes los salarios. Así que, ¿qué opinas de este video, de lo que sigue pasando en la política en el Capitolio? Déjenme sus comentarios, porque ustedes son los jueces y juezas de este canal. Perdón, jueces y juezas. No, 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 no. Los jueces y jurados de este canal. Así que, nos vemos en el próximo video, familia. Bye.